Muchas gracias por los que se han aprendido. Muchas gracias por la presentación y antes que nada quería yo presentarles que yo soy un gran admirador de CIPESCAD desde mi época de estudiante. Como ya mencionaba, yo tomé algunos cursos de maestría en el área de matemáticas y todavía recuerdo al profesor Carlos Simas. El profesor Carlos Simas llegaba al salón de clases y nunca sabía que nos habíamos quedado en la clase interior. Nunca abría el libro, empezaba a caminar de un lado para el otro del salón y después de dos minutos de reflexionar nos daba una clase de dos horas completo sin mirar los apuntes. Era un profesor fenomenal. El profesor Samuel Mitler fue otro de los que nos ayudó a entender las matemáticas y ya nos jaló realmente mucho en la escuela de CIPESCAD y matemáticas porque alguna vez nos dio clase de álgebra y ya casi para finalizar el semestre se dio cuenta de que no estábamos en cuarto semestre, que éramos estudiantes de segundo semestre. Entonces, le bajó un poco a la intensidad del curso. Errán eran mis profesores fenomenales y el CIPESCAD siempre ha sido para mí un referente de la ciencia y la tecnología americana. Es lo que queremos tener en el país, es lo que queremos tener también en otras áreas de la actividad económica nacional. Por otro lado, ya me abotearon un poco, como dicen aquí, con todas las referencias de mi trabajo pasado a las cosas que he hecho en otros años. Y un amigo mío me decía, con respecto, te voy a explicar el día de hoy, con respecto a algunas de las críticas, de las críticas que yo tengo acerca de la ley de CIPESCAD y me decía, tu problema es que todos son cifí comunistas, es este problema. Entonces, la crítica que van a ustedes a escuchar es una crítica realmente, no es de la derecha, no es de la izquierda, en la izquierda también hay muchos grados de gris, como se podría decir. Yo estoy aquí comentando porque en febrero, en febrero salió la nueva ley de CIPESCAD y tecnología, la propuesta. Yo estaba en Estados Unidos, cuando la leí, escribí un documento muy largo, 6, 7 cuartillas que nunca pretendí publicar. Se lo mandé a tres amigos, nada más, por correos electrónicos, y a esos amigos, piensa de cómo, lo convirtieron en un documento viral, y entonces me empezaron a llegar de todo momento, me empezaron a llegar correos electrónicos y comunicaciones, que había leído, crítica, y a la luna género, también parte de la gente que compartía muchos de los puntos de ellos. Entonces, por eso estoy aquí, por esta viralidad de este documento que no estaba planteado para ser publicado, y vamos a entrar al tema, que es la arquitectura de la investigación científica. La investigación científica es un edificio, un edificio que tiene que tener un fundamento, que tiene que tener sus pilares, que tiene que tener una conclusión, que tiene que tener logros, y esos son los que quiero mostrar. Primero les quería enseñar la gráfica para mostrar una diferencia entre los países de la OECD. México es miembro de la organización, se llama OECD, y este es el porcentaje de personas con estudios universitarios en el conjunto de la OECD, un poco más de 40%. Alemania tiene menos, menos personas con estudios universitarios, 30%, incluso por abajo de la OECD, y habría que ver por qué. México tiene un poco, bueno, arriba del 20%, y una cuestión que se acaba también de discutir en las cámaras, en todo el entorno a las modificaciones de la reforma educativa, y en torno a las modificaciones del artículo tercero, es la de convertir a la educación superior en dominatoria y en un derecho humano. Eso me parece un error, porque no todo el mundo tiene que estudiar un título universitario para poder funcionar en economía, y no todo el mundo tiene que ser obligado a adquirir un título universitario, y realmente la única manera de cumplir con este fetichismo de título universitario es la de reducir las condiciones de la educación superior, bajar las condiciones de la educación superior, para que sea mucho más barata y para que así se pueda llegar, como indicaría ahora el texto del artículo tercero de la Constitución, a esta situación en que el 100% de la población tendría la educación superior. Que no sucede en ninguno de los países de la OECD, ni de lejos, no sucede en Alemania, no sucede ni siquiera en Corea, que tienen un grado de escolaridad mayúsculo, y en donde los padres le ponen mucha importancia a la cuestión de la educación superior. Entonces, ¿por qué en México queremos llegar al 100%? Bueno, esta es una cuestión que a mí me preocupa, pero siguiendo con esta metáfora de la investigación científica por un edificio, yo diría que hay una base, y esa base es la estructura primitaria y la existencia de un pacto federal, sobre todo en Alemania, que es un país realmente que funciona como federación real, y hay tres pilares muy importantes. Uno es el sistema educativo, que funciona desde la primaria hasta la educación superior, un sistema también que funciona, o dos sistemas que funcionan, el sistema de centros de investigación y la innovación industrial. Es decir, la participación de la industria en la investigación, en la innovación, es muy importante, como van a poder ver, a partir de la estadística de Europa y de Estados Unidos. Esos son los pilares de la investigación científica para mí. Y la base es un sistema de investigación exitoso, tomando el ejemplo europeo, tomando el ejemplo de otros países que van a organizar, es tener una excelente educación desde la primaria. La descentralización de la educación no parece un principio importante, que se practica hasta el extremo en el caso de Alemania. La educación no es lo que explica por qué Alemania no tiene más del 30% de jóvenes con estudios universitarios, porque la educación no es una verdadera punta para el resto de los jóvenes. Tenemos universidades competitivas y autónomos, sistemas de investigación, centros de investigación privada, y la orientación del Estado, la orientación del Estado a través de formular lo que llaman los grandes desafíos, para obligar incluso a la industria a investigar en varias cabezas de industria no quieren tocar. Si ustedes tienen una compañía petrolera, la compañía petrolera no le interesa la energía solar ni la energía teórica, pero es el Estado a lo que tiene que dar pautas y tiene que decir, ahora vamos a meternos también en las energías globales, lo que tiene que orientar la investigación en estas áreas. Esto ha conducido a que en Alemania tengan una preocupación actualmente por lo que llamamos la sociedad de conocimiento. Este es el número de investigadores por millón de habitantes, y aquí pueden ver que poco después de la orientación alemana que fue en 1990, el número de investigadores ha crecido de 3.000 por millón de habitantes a 4.500, que es un incremento del 50% en el número de investigadores en un lapso muy reducido aquí. Y es porque el nuevo paradigma que se están manejando, no solamente en Alemania, sino en Corea y en otros países, es el de decir, la gran industria, la gran industria que operaba con miles de trabajadores, y esa industria está desapareciendo, la manufactura está siendo automatizada, está siendo robotizada, y ahora lo que tenemos es la digitalización de la economía, tenemos una sociedad donde el conocimiento, y el flujo de conocimiento a través de redes va a ser lo que va a determinar a los ganadores y a los perdedores del futuro económico del mundo. Y por eso es la misma, con esa preocupación en desarrollar la sociedad de conocimiento, una preocupación que comparte el resto de los países europeos, es que tienen este futuro. En México hemos estado, ha aumentado el número de investigadores en total, pero en cuanto a porcentajes, por millones de habitantes, seguimos estancados más o menos al nivel que tenían hace 20 años, y esa es la situación que tenemos en México. Una cuestión que a mí me causó mucha extrañeza es que en el preámbulo de propuesta de la Ley de Ciencia y Tecnología de la senadora Annalisa Rivera, ella decía que iban a cambiar el paradigma de investigación en el pasado, desde el PAN, desde Vicente Fox, y pasando por el enemigo. El paradigma había sido la sociedad del conocimiento, y ahí prácticamente dicen, la sociedad del conocimiento es una patraña que inventaron los capitalistas para aumentar las ganancias, para beneficiar a los trabajadores, y por eso ahora vamos a cambiar completamente el paradigma. Eso me parece un error mayúsculo, y yo pensaba que la sociedad del conocimiento es una patraña capitalística. Como pueden ver aquí, los países de los jueces están preocupados, por ellas están preocupados, por no quedar cerca en la sociedad del conocimiento. Y como repite, aquí hay tres textos de los triángulos, donde critican la sociedad del conocimiento, esto me parece una alabanza, los retos de los clientes es una crítica que se da dentro del contexto de lo que sigue en la propuesta de desarrollo. Entonces vamos por los pilares, uno por uno, para que vean. Algunas cuestiones también parece que para México serían relevantes. Hay una amiga mía que se ríe de mí, que me dice, eso que tú platicas, eso que tú dices, eso es válido para Alemania, y aquí en México, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comunicar las políticas? Lo importante es iniciar la discusión, lo importante es debatir, y si ustedes me quieren anotar tu mano, me quieren anotarse muy bien, háganlo, porque de eso se trata, se trata de discutir, se trata de ver cómo podemos avanzar en México, y lo que yo voy a hacer es simplemente estimular esa decisión. Este es el grupo de estudiantes en Alemania, que es lo que explica el porcentaje de estudiantes con títulos universitarios, la llamada educación virtual. Después de la primaria, hay dos alternativas para los estudiantes. La escolaridad unidad hoy en Alemania es de 10 años. Uno puede pasar a lo que sería la secundaria y la preparatoria, para salir de ahí a la licenciatura en una universidad de dos posgrados, y eso lo hacen cerca de 3 millones de estudiantes en Alemania. Esa es una posibilidad. Se puede pasar de la preparatoria a las escuelas técnicas, que se llaman Fajochilla, que no tienen posgrado, tienen doctorado, pero de estas escuelas técnicas se puede pasar otra vez, se puede regresar a la universidad, y se puede incluso sacar el doctorado. Entonces hay este camino verde, que es el camino de la educación superior, en donde 30% de los jóvenes participan. Pero hay este otro camino, que es el camino de la llamada educación dual, en donde estudiantes que dicen, yo quiero estudiar más de unos 10 años de escolaridad obligatoria, en este tipo de escuelas, pasan, por ejemplo, directamente a la industria, después de terminar, y pasan a la escuela de artística. Los estudiantes que pasan a la industria, no pasan, pasan de aprendices, pero no pasan de caos, pasan con un contrato con la empresa. Entonces un estudiante que quiere entrar a trabajar a CIMES, entra con un contrato de CIMES, con un contrato ya como trabajador de CIMES. Pero la obligación de este estudiante, es el de trabajar tres días a la semana, como aprendiz, y dos días a la semana en la escuela de oficios. Por eso es una educación dual, porque una parte, la mayor parte, se hace en la industria, la menor parte se hace en la escuela de oficios, o el 40% se hace en la escuela de oficios, pero además, todo está financiado por la industria. No son pecas, de ninguna manera, no son contribuciones que se le den mensualmente a los estudiantes, y además son programas de varios años, no son programas de un año, y de una beca de un año es un programa de varios años. Voy a regresar a esto en los que se ha hecho ahora, pero primero les quería mostrar la distribución de las universidades alemanas, y una cuestión que es muy importante, es que en Alemania no hay una sola universidad federal. La educación, la responsabilidad por la educación, es de dos estados. Entonces, la barria, aquí abajo en el sur, se ocupa de sus primarios, se ocupa de sus preparatorias, se ocupa de sus universidades, no hay muchas de la Junta, no hay muchas de aquí, y la federación no interviene para nada en lo que es la educación. Las universidades compiten entre ellas, compiten por ser las mejores universidades en Alemania, el sistema no es muy homogéneo. Le he dicho una cuestión que a mí me llamó mucho la atención cuando llegué a estudiar en Alemania, es que nadie pregunta en qué universidad estudiaste, lo que preguntan es con quién te lo actuaste, quién fue tu director de tesis, por qué es algo importante, o qué persona, o qué investigador, y si esto sucede, dada la humanidad del sistema universitario. Todas las universidades son autónomas, todas las universidades son autónomas, eso ni siquiera se discute, en Alemania no está plasmada la autonomía de las universidades en la Constitución, en ningún lado dice que tienen que ser autónomas, y es que así tienen que ser, a nadie se le ocurre que puede ser de una manera distinta, y desde que surgen las universidades hace 500 años, la Universidad de Havel, o hace 550 años la Universidad de Havel, son autónomos, porque eso se trataba, se trataba de tener un cuerpo de eruditos, que podían investigar, que podían trabajar al margen de lo que quisiera el poder público. Entonces, ese principio, el principio de la autonomía, que hoy se pone a discusión, y hoy también en reformas legales, se está discutiendo en algunos estados, si se mantiene la autonomía universitaria, es un principio que es autoentendible, en el caso de Alemania, y además es el nivel autoentendible. En el caso de muchas otras universidades, hay 881 universidades en 88 países, que van a firmar lo que se llama la máquina carta universitaria, y en esa máquina carta universitaria se establece en el artículo 3º, que hay libertad de investigación, y libertad de aprendizaje, en las universidades anatómicas, las universidades como cuerpos pensantes, como organismos que siempre están mirando hacia el futuro, no pueden estar limitadas a la coyuntura actual, no pueden estar limitadas a la coyuntura de pocos años, tienen que siempre mirar a largo plazo por la sociedad y por el desarrollo del sitio. Esto lo dejé en alemán, para que sea un poco más impresionante, que es el tema de la educación dual, aquí abajo tienen el contrato, aquí tienen el joven que dice, yo quiero empezar a trabajar en el banco, por ejemplo, voy al banco, me consigo con el doctorado, me consigo un contrato de aprendiz, y la mitad del tiempo, o 60% del tiempo, se la pasan en mi empresa, el otro 40% se la pasan en la escuela, en la escuela difícil, y además hay un examen intermedio, el examen intermedio es de la Cámara de Industria y Comercio, y si quieres un examen universitario, o de la empresa, la Cámara de Industria y Comercio, que quieren tener trabajadores mecánicos, o menos electricistas, altamente calificados, es la clase de la Cámara de la Provincia y Medias, que tienen otros años de aprendizaje, y que ir a la escuela de oficio, y se termina con el examen, el examen que califica al estudiante, para ser maestro, para ser el maestro, y que en Alemania es un título muy importante, y además, no es ningún problema no tener un tipo universitario, de hecho, los plomeros ganan más que los profesores universitarios, y es un problema encontrar un plomero, y eso un día no todo, conseguir un problema, porque son canciones, realmente calificadas, y además es una pequeña empresa, se convierten en pequeñas empresas, porque ellos mismos, contratan aprendices, y entonces van produciendo todo el sistema del maestro, aprendiz, en la educación dual, y como les decían en la próxima beca, recientemente el Estado de México acaba de introducir la educación dual y yo leí la ley me lo mandaba es un sistema de reyes es un sistema donde hay un comité de selección hay unos pocos estudios que llegan a América y van a trabajar esa no es la educación dual la educación dual es la mexicana pero no es la educación dual la educación dual también en este programa es un modelo de éxito es decir, no todo el mundo tiene que tener un título universitario no todo el mundo tiene que tener una universidad a lo mejor ni siquiera la podemos llamar universidad por el nivel que tiene educativo y aquí está Esther todos los que saben los problemas que tuvo Esther en la Ciudad de México tratando de poner criterios mínimos de trabajo académico más mínimos el trabajo académico en la luna universidad en México ha habido avances con respecto a la escolaridad este es el promedio de escolaridad del Instituto Federal que es de 11.1 años este es el promedio nacional 1.1 años este es el despegue de la escolaridad de México desde los 70 a los 80 esto es el promedio esto es el promedio hay algunos estados que están reservados en Chapa como acá pero este es el promedio incluyendo a la gente que tiene estudios universitarios no les da una muestra clara de lo que está pasando en México una muestra clara de lo que pasa en México lo tiene si vamos a la OECD la OECD ah perdón este es el grupo de los 20 pero también la OECD tiene sus datos el grupo de los 20 países con los 20 economías mayores estos son los datos para México y lo que significa su punto que ven aquí es que el 60% de la fundación tiene escolaridad secundaria para abajo o sea menos de secundaria aquí tenemos la proporción de personas cerca de 20% de la educación universitaria y ese no es el problema la gran diferencia está entre el porcentaje de la educación universitaria por ejemplo en Alemania por aquí está 30% 20% en México la diferencia es pequeña la gran diferencia es ese punto y ese punto la gran diferencia es la escolaridad de base la gran diferencia es la escolaridad la primaria la primaria muchos no les ven la primaria y el promedio los escolaridad no les revela esa situación y nos revela esta comparación ya con los países de la OSD o con el grupo de los 20 y en estas comparaciones con la OSD y el grupo de los 20 México es el país que está más atras un poco a escolaridad un poco a logros en investigación y también en esto que se hace regularmente que son los exámenes de 107 no volvieron el examen FISA y todos pueden ver en México todavía con los ojos rojos estamos hablando de ciencia hay países que están en verde el semáforo está en verde porque tienen buenos conocimientos los estudiantes los países asiáticos los países europeos Canadá y Estados Unidos pero México todavía tiene un pesado importante si tenemos un pesado importante en educación nace pues vamos a tener también problemas en la educación científica entonces el problema no es hacer la educación universitaria obligatoria para todos porque a ver no se va a poder yo me quedo preguntando y ese mamá no se dejó le dije bueno todo el mundo hace que la educación superior sea obligatoria para todos y digo no bueno no se va a poder pero va a subir el número de estudiantes por un grado de quitar pero así no se hacen leyes o sea no se hacen leyes para que no se cumplan cuando se hacen leyes son para que se cumplan y si de entrada ya están calculando la ley no se va a cumplir no pues aquí es el problema el problema no es la educación universitaria el problema es trabajo en las primarias en las secundarias que no tenemos que tener un esfuerzo muy importante ahora el problema también de la educación básica de la educación primaria es el contrario de Alemania donde yo les se va a mencionar y al contrario de muchos países europeos donde el gasto en la educación es estatal y los estados están más cerca de los estudiantes están más cerca de los padres y reciben más cerca de los quejas en los quejados este régimen por la educación está federalizado el 74% del costo de la educación lo paga la federación sobre el 14.3 que pagan los estados los estados no tienen dinero para sus universidades no tienen dinero tampoco para los preparatorios y entonces tienen una sola universidad estatal o a veces necesitan una universidad estatal a veces tienen que expandirse el polipémico o tienen que expandirse la UNAM a otros estados porque es el gasto legal que cubre los déficits que hay en otros estados los padres están preocupados han aumentado mucho la participación de los padres en el costo de la educación privada y ustedes saben que el gran auge de las escuelas privadas también de las universidades privadas es a partir de los 70's 80's cuando la clase media se empieza a desesperar con el sistema educativo y empiezan a surgir muchos acuerdos privados para compensar los déficits en el sector público que para mí tienen mucho poder con esta centralización de la educación y acabo de leer hace dos semanas una declaración de parte del funcionario gubernamental donde dicen que la propuesta a partir de ahora es la refederalización de la educación en México completa refederalización porque la prioridad es la lucha contra la corrupción los estados todos son corruptos entonces nos centramos todos los recursos en la creación nos hemos estado rezagando con respecto al resto de la OECD esto es importante porque México tiene un crecimiento de la población mayor el crecimiento de la población mayor en el resto de los países de la OECD esta brecha entre la OECD y México realmente ha estado aumentando tiene que ver con la investigación tiene que ver con la producción y tiene que ver con el gasto de investigación el gasto de investigación en animales es del 2.8% al producto interno bruto esta tabla es interesante porque aquí están ajustados los gastos considerando lo que se llama la paridad de compra considerando que en algunos países algunos insumos son más baratos que en otros países entonces haciendo ese ajuste de la paridad de compra resulta que Alemania tiene cerca del 3% de inversión por el sur que está muy preocupada como lo decía la ciudad de conocimiento tiene 4.3% de participación del producto interno en el gasto público y yo siempre yo siempre que pienso en México en el tamaño de la población en el ranking de la población somos el país número 11 y cuando comparo las estadísticas y lo que ustedes me dicen siempre en el número 11 la diferencia en el tamaño del PIB porque somos muchos mexicanos estamos en el mar 15 un poco menor sino para así pero ya en cuanto a producto por cabeza producto per cápita estamos en el lugar 70 en lo que les mencionaba crecimiento de la producción es también crecimiento simplemente del número de personas que están produciendo en el lugar de la situación cercana investigadores con millones de habitantes estamos en el lugar 70 es decir estamos muy lejos del lugar en el 7 estamos en el lugar 60 y sobre todo estamos más o menos estamos en el lugar en el lugar en el lugar estamos en la que dice 18 y no está en el lugar 16 así que ahí nos referíamos pero el inverso es el indicador y eso tiene que ver con este gasto de 0.5% de esta participación de 0.5% del gasto público en investigación en volumen somos el país número 21 en porcentaje del producto o interno bruto somos el país número 56 y en participación per cápita somos el lugar número 53 o sea muy lejos del lugar 11 que nos correspondería por el tamaño de la promoción ese es digamos el número de referencia ahora ¿cómo le hace Alemania o cómo le hace a los países europeos para tener su investigación? tienen las universidades que pueden ser autónomas porque ni se discute que no se ha autónomas y tienen varios sistemas de investigación el sistema que es para conocer una industria el sistema que es para la ciencia de gran tamaño el sistema Leibniz que recoge o agrupa a los centros de investigación estatales y el sistema Max Planck además de las academias de ciencia y otros institutos de salud etc. entonces vamos a uno por otro la distribución de los centros de investigación es muy homogénea por toda Alemania y por todos los estados porque Alemania es una cosa muy peculiar hay parte de este gasto que es federal por ejemplo el gasto de la Alemania para los sistemas Max Planck que es federal pero nada más el 50% y cuando el sistema Max Planck llega a abrir un nuevo centro por ejemplo Berlín o un nuevo centro en Nueva Ejece y se va a hacer un nuevo centro de inteligencia artificial como hicieron recientemente o vamos a hacer un nuevo centro de materiales de Estudio lo ponen a subasta es decir la federación dice vamos a pagar el 50% del proyecto a largo plazo de aquí a 30 a 40 años y el estado que alza la mano dice yo pongo el otro el 50% ahí se va al centro de investigación es otra en la investigación se subasta entre los estados y si hay más estados que quieren tener el centro de investigación que ya se tienen que poner de acuerdo y a veces incluso se crean los centros de investigación que hay la masa crítica para crear eso es lo que mencionaba la descentralización del gasto del gasto en investigación el 50% del presupuesto es un gran proyecto de la población el 50% del estado y el sistema Max Plan funciona como una especie de universidad distribuida una tiene su director general es una especie de rector y ese rector coordina los centros y además los centros son autónomos otra vez la autonomía y la libertad de investigación está plasmada en los documentos constitucionales del sistema Max Plan no está la constitución pero es algo que todo el mundo entiende como algo que así quiere que se de igual de otra manera que se pueda realizar esta es la distribución de los institutos Max Plan últimamente han empezado a abrir centros en el extranjero de hecho René Nunca Colín que estaba en la Secretaría de Ciencia de la Universidad quería traer el centro Max Plan a México ya no sé en qué acabó eso pero el sistema Max Plan también ha estado extendiéndose hacia el extranjero tienen 23.000 claves la tercera parte son investigadores de su sistema gigante con muchos planes ¿no? Para los ciudadanos que saben tienen 18 centros estos son todo gasto federal porque son inversiones en energía en gas son inversiones en aceleradores por ejemplo el ciclotron en Amur o el ciclotron en Berlín entonces estos centros como lo que le cumpla la inversión tienen incluso dos y media veces más de su puesto que el sistema Max Plan porque son los grandes aparatos son las grandes máquinas para la investigación de fronteras y el sistema Limex son 93 centros independientes y son financiados por los estados eso es 100% de financiamiento de los estados los babales tienen alumnos que se tienen alumnos pueden tener alumnos y para tener más fuerza para tener su lobby o así decirlo para conseguir presupuesto se alucinan en el sistema Limex que también de un director general y el sistema Limex combina las actividades por los centros de investigación Francia y España tienen algo similar al sistema Max Plan aunque el sistema de la mano está mucho más organizado en cuanto a las separaciones entre diferentes actividades en Francia existen el Cercos Nacional de la Investigación Científica tiene en este presupuesto 3.3 millones hasta miles de millones de euros y 31.000 trabajadores 31.000 trabajadores en el Estado en España tienen un concepto superior a investigaciones científicas con 11.000 empleados y no todos son investigadores pero una buena parte de estos empleados son investigados entonces ese es el modelo que se sigue en Europa el modelo de sistemas de investigación en donde se reclutan a los mejores investigadores del país y además y eso también es muy importante estos centros están afiliados con las universidades por ejemplo en el caso del sistema Max Plan que tiene centros por todos lados el centro de bioquímica por ejemplo de bioquímica molecular en el RIM el sistema Max Plan los directores los investigadores que están ahí quieren ser profesores quieren tener en Alemania hay una especie de fetichismo por el título de profesor es muy importante pero solo se puede ser profesor en la universidad entonces si quieren ser profesor tienen que colaborar con el investigador tienen que grabar estudiantes tienen que tener este profesor entonces hay una colaboración muy estrecha entre el sistema Max Plan y los centros de investigación en todo el país como pasaría aquí con el sinestán y con el técnico que tienen un enlace muy estrecho así es con el sistema Max Plan pero no solo para una universidad sino para todas las universidades que es el ser de la instalación del sistema Max Plan que es el modelo la integración del trabajo también con las universidades porque las universidades son un semillero estudiante de nuevos valores como no son para llevarlo hacia la investigación para poder seguir desarrollando los proyectos que se quieren bueno ahora las academias otra cuestión también parecía muy preocupante de la propuesta de ley y de la ley que se dijo esto se dijo las academias de ciencias en México son instituciones privadas son clubs de cuatres por así decirlo entonces porque se paguen de las cuatres de sus miembros porque así es en todos los países así es como es en otros países y por mí no tienen que ser como en otros países entonces vamos a ver cómo es en otros países la Royal Society una de las academias más antiguas del mundo fundada en 1660 Newton participó en los universidades de la Royal Society la Royal Society tiene un ingreso garantizado por el Estado de 85 millones de libras anuales y esos 85 millones de libras anuales no son para proyectos de investigación son para difusión de la ciencia son para llevar la ciencia a las primarias a las cooperatorias a las secundarias a la educación superior esa es la tarea de la Royal Society aparte de arruinar a la élite científica no solamente desde el Pueblo Unido sino en otros países el Instituto de Francia que recorre a las cinco valores académicas francesas la Academia de la Lengua la de Humanidad la de Ciencia la de Bellas Artes la de Ciencias Políticas y Morales fue fundada en 1795 y la fecha es muy importante porque es poco después de la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa una de las primeras prioridades políticas fue la de desarrollar la ciencia la de transformar algo nuevo que no haya la ciencia digamos de la historia y las academias antes de eso eran las academias aristócratas eran las academias abiertas a todos los investigadores abiertas a todo el mundo y para hacer difusión de la ciencia el Instituto de Francia tiene un ingreso de 55 millones de euros al año también para hacer difusión las academias en Alemania tienen 88 millones de euros para la difusión son 65 mil millones 65 mil 55 millones que tenemos para las academias estatales porque también los Estados tienen sus academias de ciencias la academia nacional en la academia de ingeniería entonces son 88 millones de ninguna manera en el resto del mundo las academias se pagan de las cuotas de sus bienes yo calculé cuánto le tocaría a los miembros de la Royal Society si tuvieran que pagar todos con sus cuotas y le tocaron 67 mil millones por cabeza a los miembros de la Royal Society y aquí tendrían que tener un crédito bancario para poder cubrir sus cuotas anuales entonces las academias también fueron muy importantes no solamente son como les decía reuniones de amigos para discutir la última novela científica están encajados estructuralmente dentro de la esa arquitectura que la investigación y España que estaba rezagada con peor modelo francés metieron a las 10 academias reales en lo que llaman el Instituto de España y es el Instituto de España que se ha hecho a la evolución de la ciencia en España con un presupuesto pero no es tan grande como los franceses los alemanes o los mexicanos pero que seguramente va a estar creciendo en los próximos años se ha demonizado y de hecho en los últimos meses ha habido muchos artículos en los periódicos demonizando la participación privada en las investigaciones este artículo que apareció en la jornada donde se decía que ahora hay machicoleros de la ciencia y el señor Jim Ackerman que es que también la jornada utilizó el término para decir que todos los que critican a la ley de ciencia y tecnología son machicoleros de la ciencia en este artículo se describan todas las grandes innovaciones de las últimas leyes han sido desarrolladas por instituciones públicas ha sido inversión pública y dan algunos ejemplos de la ciencia y la ciencia es completa y totalmente falsa ustedes ven el gasto de investigación actualmente en Estados Unidos por ejemplo de compañías como Google como Amazon etc que han hecho avanzar en la digitalización de la economía de manera enorme novia no tiene ni de lejos nada que ver con el gasto público entonces creo que hay que dejarlo demonizar la participación privada y además se han manejado uno de los que no tiene ninguna ninguna validez se dijo que el CONACYT había desviado 50 mil millones de pesos hacia la industria y el dinero desviado hacia la industria era mayor que la economía el día de San Marino cuando el área uno de la República morosa y yo calculé el presupuesto que tiene el CONACYT para proyectos con la industria y el número que se arrancó era 200 veces mayor que el presupuesto del CONACYT en ese mundo así que con la cita tenía que haber estado funcionando 200 años para haber transferido los cantidades que se manejaban como huachicón de la ciencia que de ese momento no llegó por acá bueno como decían en otros países en investigación en Alemania el 70% de la investigación se dan en centros industriales o sea todo lo que vieron es impresionante sino el sistema el sistema el sistema el sistema el sistema los centros estatales de investigación los grandes montos miles de millones de euros eso es el 30% de la investigación de Alemania el otro 70% es contra de la montaña de los euros etcétera es la industria alemana que está poniendo el 70% de la investigación entonces no es ninguna tragedia que uno no puede hacer investigación en una universidad porque existen los números de investigación privadas que además tienen más por el que se dice esta es la estadística para nuestro 95% de investigación es privada además de que en un país exportador tiene un poco más de participación privada pero la mayor parte de la inversión es esta columna azul no la columna roja que es la columna estatal además esto me ha ido comentando esto es tema alemán pero lo que muestra es el incremento de inversión privada en investigación y el incremento de inversión estatal y puede ver que el incremento de inversión estatal se ha dado pero es modesto comparado con el incremento de inversión privada porque también los compañeros tienen que estar al día quieren ser competitivas estos son los datos que les mencionaron en los Estados Unidos y lo que pueden creer que ambos no invierten 22 mil millones de dólares en investigación simplemente para lo que es Amazon Google o Amazon invierten 22 mil millones y de ahí para abajo entonces si ustedes suman toda la investigación privada en los Estados Unidos no es ni lejos lo que se invierte en cuanto a investigación estatal por eso la investigación estatal tiene el principio de ser investigación rectora investigación demostrada por donde se pueden hacer las cosas demostrar por ejemplo en la universidad se pueden hacer algunos tipos de papayas o algunos tipos de comunicación electrónica y ya después se crean startups vamos a tener nuevas campañas sobre todo en California producen esas nuevas ciudades entonces en México nunca nunca jamás vamos a llegar al 1% o al 1.5% o al 2% de participación del gasto público de investigación porque el déficit es y es donde hay que ver cómo modificar los leyes y de qué manera se tiene que obligar la industria a que investigue porque a veces hay que obligar la industria yo no digo que sean angelitos que no quieran que no estén pensando en soberanía que no estén pensando en soberanía pero el Estado puede regular el Estado puede intervenir con esa ley puede fomentar y cierta tipo de investigación y puede notar que en México también se llegue al 1% de investigación o al 1.5% del Producto Intenso Bruto de la investigación pero sin investigación privada eso no queda completamente este es el grupo de talento en Alemania del sistema educativo de la universidad con los posgrados en Alemania las universidades tienen una estructura muy peculiar los puestos permanentes son muy pocos prácticamente el único que es permanente en la universidad es el profesor y todos los demás son puestos en los que la gente va de pasada y va de pasada porque va a ser sus posgrados que van a acabar en centros públicos de investigación o van a acabar en investigación de industria pero van a acabar haciendo cosas importantes y por eso se trata de que la gente no se cree en la universidad los posgrados en la universidad Alemania tiene 1.7 millones de personas con doctorado es el 1.7 millones de personas con doctorado sobre todo en la investigación industrial y en la producción industrial no hay las universidades porque no hay no hay 1.7 millones de clases para personas con doctorado en la universidad entonces el grupo de talento me parece muy importante la presión que hay que estudiar y analizar que no se puede posibilitar en México pero demonizar la investigación industrial es decir comentando en la investigación es peor que me está por maestro es un error gravísimo es un error que proviene de la ignorancia básicamente la ignorancia de no saber cómo se hace en otros países el Estado regula la investigación en México por ejemplo inteligencia artificial es un gran desafío dicen vamos a poner 2.000 3.000 millones de euros en 5 años para desarrollar la inteligencia artificial y ese dinero se hace convocatorias y pueden participar en los centros públicos de investigación pero también puede participar de la industria pero la industria participa con el 50% nada más si Ford Saga permite un proyecto de desarrollo de vehículos eléctricos correcto el Estado subsidia el 50% y Ford Saga tiene que meter el 50% de recursos propios y de esa manera es una palabra que de esa manera se potencia el gasto público para implementar un euro se convierte en dos para utilizar investigación y hay varias áreas en las últimas que se ha hablado mucho lo importante es que el impuesto participa con el 50% del financiamiento y a veces hay que obligarlo porque a veces no quieren pero el Estado el Estado está viendo que se hagan las cosas está viendo que se tenga un proyecto que se va a votar está viendo que se logra esa sociedad de conocimiento por eso tiene esos grandes desafíos ahora en México tenemos muchos problemas estructurales voy a mencionar uno que tenemos recientos que se acabó Pemex y el crecimiento de la deuda externa si ven el ámbito ahí se acabó Pemex ahí se acabó Pemex como cochinito del gasto estatal y ahora se cubrió el principio con el deuda externa pero ahora hay que ver cómo se van a cubrir los retos externa como porcentaje del producto interno ruto ya íbamos al 52% del producto interno ruto a partir de 2010 había bajado después de la crisis de la deuda de los 80 se había bajado la participación de la red total del producto interno ruto como porcentaje ahora ya ha crecido y el número se está en un con 450 mil millones de dólares la crisis de la deuda en 1982 empezó con 100 mil millones de dólares de dólares 4.5 veces más claro que la economía ha crecido también de manera importante así que como porcentaje del producto interno ruto todavía no llegamos a los presentajes de los 80 pero es una cuestión que también hay que pensar que es preocupante en respecto de la ventaja de la ventaja pero la raza tributaria es para mí el principal problema es si queremos hablar de los investidos esta es la OSB y este es el porcentaje de impuestos comparado con el producto interno y este es México o sea si ven las bases de datos de la OSB se tienen que acostumbrar a que hay un porcentaje que está a la izquierda que siempre es el número de los más a la izquierda el 7.2% de impuestos o porcentaje de pibes es bajísimo comparado con Dinamarca o con España que tiene entre 3 o con el promedio de la OSB que es 34 entre 5% entonces si no existen recursos para las investidaciones en México se también tiene que ver con la base tributaria aquí viene el desarrollo de la base tributaria en México en los últimos años ha crecido la participación de los impuestos en el PIB en el PIB interno bruto pero ha sido porque le han pasado las claves a los pequeños contribuyentes no a los grandes contribuyentes y todos ustedes lo saben lo dicen es electrónica pero para los pequeños contribuyentes entonces ahí hay un problema que también se va a tener pero se va a tener hay inversión fiscal pero les quiero mostrar esta gráfica que hay más muy importante para el caso de México para entender lo que significa la centralización en Alemania los impuestos los impuestos cuando los impuestos se pagan no se llaman impuestos federales ni impuestos locales se llaman impuestos comunes yo pago mis impuestos que se llaman mis impuestos comunes además la recaudación de impuestos ocurre en los municipios ocurre en los municipios ahí donde yo vivo ahí recojan mis impuestos ahí les doy mi cheque o les traigo una protección bancaria y ahí están mis impuestos el municipio se lo pasa al estado y el estado se lo pasa a la fundación entonces el fruto es de abajo y los porcentajes se nos traen los impuestos a las ganancias de las industrias el 50% se va a la federación el 50% se va a los estados para el ingreso propio de las personas el 42.5 a la federación el 42.5 a los estados este es el IVA la participación en el IVA balanceada entre la federación y los municipios reciben el 15% del impuesto personal y reciben también parte del IVA también es muy importante y de esta manera los municipios están bien financiados de esta manera los estados están bien financiados y los estados no le tienen que pedir dinero a la federación porque es la federación la que le tiene que pedir su parte a los estados esa es una cuestión incluso mental tan importante el de pensar que somos estados realmente los que forman la base de un país los que forman la base del pacto federal y no la federación que crea el país a través de su dirigencia económica que en el caso de México también lo vemos en el punto de vista de la tecnología porque en el caso de México los ingresos propios por el derecho de la línea que también según el interés pero la media son 11% el 11% de los ingresos de un estado son propios y el resto el resto de los ingresos es lo que se llaman los ingresos federales y entonces hay participaciones federales que se le dan a los estados y hay aportaciones federales entonces en México los estados tienen a un 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 papá que es la federación y ese papá que es la federación genera ese 84% de los ingresos que tiene el estado viene directamente a la federación y y eso ocurre de diferentes maneras a través de diferentes secretarías etcétera ahora en el marco de los 80% de la corrupción todo eso va a ocurrir a través de los superlindos y va a ser una concentración de la concentración porque tenemos la federación como tal que absorbe la mayor parte de los impuestos y después lo reparte con un canal único para hacer obligar a los estados eso implica que los estados no van a perder la organización no van a perder la autonomía no van a perder la iniciativa que no van a tener dinero para la ciencia para la educación y además en el caso de la educación hubo lo que se llamó el pacto de federalización de la educación en 1992 que iba a distribuir los recursos generales a los estados ya los estados de su parte de sus escuelas de sus maestros y ahora el grupo contrario Michoacán regresó la federación y por favor la raíz del conflicto que al principio ven en Michoacán regresó la federación toda la cuestión educativa y ahora la federación es la que va a pagar la cuestión educativa en Michoacán y en muchos otros estados así se dijo la idea es generalizar todo el gasto educativo y generalizar todo el gasto en salud salud y de los dos que se van a refederalizar y que nos van a llevar a esta situación muchas veces los niños se comparan con la OECD en un distrito de buscar México esto es la lógica final debe tener participación de dos estados en el producto interno de México y esto es para diferentes países en Canadá el 12.8% de los ingresos de los estados equivalen al 12.8% del producto interno en Alemania el 7.5% en España etcétera en México es el 0.37% los estados están siendo pagados y penalizar realmente la educación ese pacto educativo que salió convenido en 1992 estaba agonizando precisamente por esta situación además de que cada nuevo gobierno se sienten partidarios de la historia entonces yo les quería mostrar esto porque es muy interesante en Estados Unidos la constitución la más vieja de América en más de 220 años y ha habido un iniciante de modificaciones exactamente porque no todo tiene extraño de la constitución pero aquí en México ya nos acostumbramos a que todo tiene que estar en la constitución y cada vez que hay un nuevo presidente los 66 cambios de la constitución en el recién en el recién aquí siento para el presidente o sea ni siquiera ni siquiera no se puede cambiar la constitución sino por el que se dice pero esa es la tendencia la tendencia es la de ponerle candado a las cosas llega el nuevo gobierno se siente empateado sobre la historia nosotros somos los buenos entonces tenemos candado modificando la constitución y yo creo que todo gobierno debe ser muy humilde y debe ser muy humilde históricamente en el sentido de decir nosotros no somos la última palabra y tenemos que escuchar la constitución tenemos que tener que la seguridad tenemos que mantenernos abiertos para la modificación incluso de esto también si hay que como la de la constitución de esto entonces la investigación en el que es un edificio la investigación en el que es un edificio con los sistemas educativos que en el caso de América es un poquito de otra paleta con los sistemas de centros de investigación con innovación industrial que me parece muy importante ya los mostré con las estadísticas y el impacto que da y la estructura tributaria que tiene que tener un fundamento porque se pueden diseñar muchos problemas pero si no existen los recursos no se van a organizar entonces ustedes como centro de investigación como Sintestado realmente les quiero dar un homenaje como Sintestado porque la visión de los fundadores la visión de Arturo la visión del ingeniero Mientras Ocuro la visión de Nuno Ocura la visión de todas esas personas que se reunieron para crear el Sintestado para agregar en México un verdadero sistema de centros de investigación es precisamente eso y lo que hay que hacer es fortalecer la visión y yo le digo a los compañeros que trabajan en los centros públicos de investigación de CONACY que yo llevo la hora de que declaren mi independencia que yo llevo la hora de que se conformen con un sistema ya llevo la hora de que me protege algo comparable al sistema y se puede hacer con todos los centros de investigación que existen en México y yo sé que hay muchos problemas siempre me dicen que no es tan fácil no, no es fácil pero yo no llevo deprimidos yo llevo motivados yo vengo a mostrarles donde están algunos modelos de éxito que existen en otros países yo me preguntaba a los colegas de difusión que mensaje tendrías para la juventud del Sintestado el verdadero mensaje que yo tendría es a quien que García Márquez saluda a una escuela a estudiantes de una escuela que se ha graduado los jóvenes no deben esperar nada del futuro porque es el futuro el que espera todo de ustedes nosotros ya vamos de salida yo ya voy de salida yo ya voy de cuidar pero ustedes hemos pensado de convertir a esta estructura tan valiente en una verdadera arquitectura de la investigación y eso comienza por interesarse por estos problemas por discutir estos problemas y por intervenir por los ángulos y por hacer propuestas muchas gracias muchas gracias doctor sin duda muchos temas para la reflexión y las preguntas nos falta apoyo técnico como si tuvieron que ir a la reunión con el sindicato pero aquí nos va a apoyar el artista por favor preguntas hola que tal buenas tardes mi nombre es Sergio Trujillo soy del departamento infectómica y bueno yo desde bueno desde hace unos años me he preguntado por qué en México no tenemos una secretaría de ciencia y tecnología algo que nos permita no sé mayor inversión en estos temas no sé qué piensas de dar al respecto los países europeos tienen secretarías en lo que en el caso de Alemania se llama Secretaría de Educación y Ciencia pero y eso es lo importante se llama Secretaría ¿no? es Educación y Ciencia pero la educación es de los estados entonces Secretaría de Educación Alemania no se dedica a los primarios en la secundaria se dedica a la investigación porque son los estados los que hay que en resolver los problemas en la educación hasta la universidad entonces ese es el caso de Alemania en el caso de España también crean la Secretaría de Innovación y Ciencia hacia el mundo y están trabajando en ese modelo entonces sí existe esa 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 tendencia a tener una Secretaría de Estado con la prioridad que tiene la ciencia y la tecnología y es la que formula el que provocar los desafíos y eso es lo que dicen el gran desafío que ocurre las nuevas energías la energía óptica etc eso es lo que llaman al resto de la comunidad científica participó aquí tenemos otra pregunta sí, buenas tardes Número Carlos Bueno Boj estudiaba la mecatrónica aquí en Vita la pregunta que yo le diría es referente a la educación igual ¿cómo se podría incentivar si el desarrollo de estructuras organizacionales a través de gobierno para crear empresas públicas por ejemplo de desarrollo tecnológico como baterías para los coches eléctricos los mismos coches eléctricos o más bien la opción sería por el lado de regular o crear alianzas con las empresas que ya están constituidas en la república y por otro lado la parte tributaria si usted considera que debería de aumentar el porcentaje por ejemplo de IVA o de impuestos o más bien regular esa parte de recaudación con las grandes empresas gracias bueno primero la cuestión de la industria la industria automotriz en México tiene parte de exportación porque hay lo que se llama la ley de la industria automotriz y esa ley de la industria automotriz dice que si una compañía como Ford importa partes de Estados Unidos para armar autos de Ford tienen que exportar partes o vehículos terminados y tienen que tener una balanza comercial balanceada o sea el tercer número de en el país eso fue lo que propuso el crecimiento de la industria automotriz en México aparte del NAPA pero antes de eso ya había una gran industria automotriz en México por esa balanza que iba a la exportación y yo lo que he propuesto en el pasado es que así como se le pide a las empresas internacionales en México que exporten se les pide que investiguen en el país no hay una participación sin investigación Ford sabe exportar a los negros en los ácidos a Estados Unidos pero Ford sabe que tiene un centro de investigación como tal en México y Ford y esto ha sido algo en el plan de algunos otros amados pero el tiempo es muy reducido existe en algunos casos continental tiene un centro de investigación guadalajara Intel también tiene un centro de investigación guadalajara de razón o cuantajotas yo por eso creo que el papel del Estado es intervenir como regulador y meter ese tipo de leyes es decir si ustedes quieren ingresar al mercado mexicano es un mercado muy importante con 120 o 130 millones de habitantes tienen que investigar en México además tienen que hacer transferencia de tecnología es lo que hicieron los chinos los chinos empezaron adquiriendo los trenes rápidos de Alemania de Sime y le exigieron a Sime que se querían armar trenes en China lo podían hacer pero tenían que transferir tecnología y tenían que tener investigación local y partes locales y ahora los chinos ya exportan trenes a todo el mundo de hecho el tren que falleció iba a ir a Querétaro iba a ser en China entonces también hay modelos de éxito en el mundo que habría que investigar otro en Asia Corea China etc ¿cómo lo han hecho a ellos para adquirir la tecnología para desarrollar grandes centros de investigación y yo creo que hay manera de hacerlo crear una empresa no es nuestro crear y ahí está la empresa y esta empresa va a ser un celular mexicano no me parece fascínico porque en la actualidad una empresa es una red de producción el mismo Apple para crear el iPhone necesita componentes de mil compañías entonces un problema de boquística un problema de diseño un problema de integración y a veces hay startups que con 10 que pueden lograr crear una empresa en su precio en un mercado entonces no creo que sea tanta cuestión de crear una empresa mexicana para eso es crear las leyes los mecanismos de regulación para posibilitar una investigación privada e incluso posibilitar la creación de startups en México y muchos especiales con la misma pregunta que tú me haces aquí decías de California tienes que con la lista de la esquina para que te ve capital de riesgo y si ya sabes cómo hacer el que te dirige a 100 millones ya no es tu empresa eso es lo que hacen en esos países buen día mi nombre es Armando estudiante de aquí del sinestral mencionaba en alguna parte de su charla que una de las partes más importantes de la educación de los individuos es la educación básica por otro lado la ingresión de la industria también es un factor importante en el crecimiento del conocimiento ahora particularmente en México considero y creo que no soy el único que la educación básica ha sido terriblemente golpeada en parte por lo mencionado de la centralización mi pregunta es cómo podría incentivarse a la industria mexicana a invertir no en los estratos altos de educación investigación sino en la educación básica o si es solamente un sueño que estoy teniendo a mí no la verdad nunca me lo había planteado sino que había pensado que la industria mexicana podía de alguna forma subvencionar o crear escuelas básicas y reprimarlas no hay que pensarlo pero no lo puedo buscar en este momento pero para mí lo que sí es muy importante es que no se diluya los estadios porque no tiene ningún caso que la población tenga 10 años de escolaridad si esos 10 años de escolaridad equivalen a los 6 días nos estamos engañando nosotros mismos yo escribí yo escribí varios artículos de hecho se los puedo mostrar aquí esto es una referencia esto se ha cubriado estos son los artículos que he escrito en los últimos meses en algunos periódicos yo escribí un artículo criticando proyectos de 100 universidades nuevas para México porque no se en 100 universidades o sea una escuela que tiene una carrera o dos carreras en un edificio en un mercado entonces es una escuela pero es una universidad y entonces nos estamos engañando nosotros mismos diciendo que ya vamos a crear 100 universidades y por eso vamos a crear toda la demanda de un patino y ya lo vamos a rechazar porque además es un derecho humano y es obligatorio y si es obligatorio vamos a tener que reducir la calidad de toda nuestra universidad si es un derecho humano y obligatorio me rechazan en el político yo voy a decidir porque me están apriorando mis derechos humanos si no tengo una clase para los estudios superiores entonces por el momento así como está la situación casi casi lo más importante es evitar que se llegue a degradar porque se 먹ó y si se puede siempre se puede oanta ¿Puedo levantar la mano a quienes quieran hacer preguntas para ver por cuánto tiempo más contamos a la doctora después de alguien que ya tiene el micrófono? Bueno, bueno. A Cristian Valderas del Departamento de Física, aquí del centro. Una pregunta, ya vi que hay de fetiches a fetiches, ¿no? Aquí se ve que el fetiche del artículo universitario es el que pega, pero ya a estos niveles tenemos otro fetiche inclusive más dominante, ¿no? Que es el Publish or Perish, ¿no? Ese fetiche, ¿cómo convive con todo lo que acabamos de decir? Principalmente con esa motivación. Con esa motivación es el que nos da los que estamos estudiando ahorita. Pensemos en las cosas que hay que cambiar para que el mecanismo de la ciencia avance en México, pero sin embargo tenemos esta alineación a Ocubicas, Perish, ¿no? Y es un metiche, creo, bastante fuerte, ¿no? Sí, es una cuestión complicada, pero digamos que México es el país de los parches. Tiene que haber un problema con los parches, buscamos política, ¿no? Sí, después de muchos parches, no todo lo que significa, de alguna forma, en otras opciones. Se ha dedicado mucho al sistema nacional de investigadores, y se pone mucha presión sobre la publicación de fetiches, y no tanto sobre los logros que se pueden tener de otra manera. Porque él nos marca un poeta en la luna y en la risa. No fue un poco publicado en ningún pérdico, porque ya me hicieron en el mismo, así que sí. Pero sería un logro tecnológico muy importante. Entonces, siempre hay esa tensión entre el desarrollo tecnológico y la publicación. Yo creo que el sistema nacional de investigadores fue muy importante para México, y sigue siendo muy importante, porque ya puso las pilas a los investigadores en los 90, para que se pudiera, pues, ya la aplicación. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que ha sido exitoso, incluso. El problema del sistema nacional de investigadores es que, es que no es parte del salario. Y como no es parte del salario, me lo puedo perder, entonces, me voy un poco obsesionado por mi nivel de ese índice. Voy a llegar al 2, voy a llegar a una parte del 3, al 2, etc. Entonces, eso sí tiene ese efecto, además tiene el efecto de que no falta para nada, para las utilizaciones. Por eso, México la gente no se puede agobinar, porque tiene una parte muy considerable del salario. Entonces, se abren plazas para los nuevos investigadores. Tenemos un montón de políticas ahí. Uno de ellos es un sistema nacional de investigadores, yo creo que es perfeccionado, yo creo que no se puede pensar en formas de multiplicarlo, pero la respuesta real que yo te daría es, si estuvieras en Alemania, si estuvieras en los clases, pero si no quieres publicarlo, vete a la cine, vete a Google, vete a Google, de veras que cambian más. Y te dan las tracciones, de un hombre de testa, de tus compañeros. Entonces, hay camino para todos. El problema es que aquí en México, esa vía del desarrollo tecnológico, de la investigación en centros, de la investigación en adicionales, a los académicos, está bloqueada, porque no existe. Entonces, producimos y producimos doctores, también ahora que se van a la estrategia, etcétera, pero no estamos produciendo una oferta de trabajo, repuestas de trabajo, casi así. Y es ahí en donde yo haría el problema fundamental. No tanto en el publish of research, porque así es en las universidades de Estados Unidos. Seguro que voy a estar, de seis veces o cinco veces en Estados Unidos, y yo estoy en el comité de evaluación, de toda la gente de matemáticas y estadística, de una universidad, y es que ahí no se tocan el corazón. Publicaste o no publicaste, no hay un impacto, ¿no? Es que no te atento, no te atento, no te atento, Es que no se atento. Es el publish of research, es que no se atento. Pero debería haber alternativas para gente que quiere hacer desarrollo tecnológico para poder hacer los resultados. ¿Viste? Bueno, Raúl, muchas gracias por esta plática y por todo, pero se me ocurre que tenemos que proponerte como asesor de la ciencia y la tecnología en este país con quien corresponda. Porque mira, yo no sé mis colegas, yo me siento a veces imposibilidad, coincido casi con el 100% de las cosas que planteaste. El problema es ¿qué camino seguimos para lograrlo? Se han marcado varios problemas en México, tú los apuntaste muy bien, el gobierno actual dice el problema es la corrupción, y alguien aquí mencionó algo que a mí me parece que es uno de los problemas más grandes que tenemos los mexicanos, que es la simulación, la incapacidad para ver la realidad y el dolor y la rabia que nos causa que nos pongan los hechos sobre la mesa. Somos como desde la familia, en las familias si hay algún problema de un hijo o una hija que tenga X o Z cosas, en lugar de enfrentar el problema, ese problema se esconde, se mete debajo de la mesa y jamás se tola. Lo mismo se ve en la administración pública, comentaste tú de la UACM, uno de los problemas que yo enfrenté allí era esa, su incapacidad de ver una imagen en el espejo que fuera real. Dicen, es la mejor universidad de México. Dicen, no es Moisés. Entonces, no, usted no nos quiere, usted, todavía no estoy sabiendo de Fiji, pero usted viene de un lugar donde no se entiende lo que es de educación. De neoliberal. De neoliberal, desde luego, o sea, si no me la quito ya ni con la muerte. Entonces, el problema es cómo trazar caminos. Yo estoy de acuerdo en la necesidad de las academias, pero me parece que una falla de las academias ha sido esa, no marcar caminos, no proponer políticas, no hacer contacto con el gobierno, con todo respeto, solamente como para verse, para mirarse, vamos a ver a los senadores, para que nos miren, o vamos a ver al secretario, para que, pero no hay propuestas por parte de nosotros y no hay más voluntades que no sabemos cómo hacer. Bueno, es una, tienen muchas, muchas, de bien esta pregunta, pero hay una cosa que es muy importante en el caso de Alemania. Alemania es un sistema parlamentario, eso quiere decir que se votan, se hacen las votaciones y hay varios partidos importantes, la democracia cristiana saca el 40% de los votos, entonces la democracia es el 30%, el 35%, a veces, cada uno es el día del otro, pero ya que si en las elecciones el gobierno es nombrado por el parlamento, si es un gobierno de condición, de condición,